y y hernandinsky que se va a rusinski a pasar el mundial inski 2018 inski allá que tal néstor como es baña y llevan y los que ya tenía el marines y la maletín y la de audinsky tengo ahorita de audiencia me voy a rusia bien va a ser más lo corresponsal oficial de pollos demandarnos toda la exclusiva de lo que está pasando allá en rusia si lo y creo que lo más importante sería conocer el ambiente a menos a mí lo que más me impacta es ver cómo vive la gente a miles de latinos porque al final la emoción latinos para mí en cuanto a la razón en todo creería yo en cualquier cosa el concurso los latinos somos los que más sobresalimos y los que más peleamos y luchamos siempre ha empezado el mundial y ya se ve en calle conciertos de argentinos que andan haciendo ya mexicanos entonces yo creo que eso va a ser lo más bonito para mí mira néstor fíjate de que son amantes los deportes pocos saben que en realidad desarrollar periodismo deportivo también ha sido productor de programas deportivos y te he visto hablar de deportes con mucha propiedad pero ahora contando de dónde surge ese deseo de ir a rusia ir a un mundial o sea decir qué onda agarro maletas no voy al otro lado del mundo y nos vamos a donde está ahorita la fiesta del fútbol lo que pasa es que la idea nace de mi papá puedes imaginar el hecho de que con mi papá estamos los dos desde pequeños desde que yo tengo que siete años que él me lleva al estadio desde el 98 que yo recuerdo francia 98 de ahí no fui obviamente pero si lo veíamos los dos juntos correa japón 2002 alemania 2006 sudáfrica 2010 luego el 2014 en brasil entonces todos hemos visto juntos y eso es lo que nos ha llevado a sentir como esa pasión y en realidad no fue idea mía en esta vez fue como mi papá y dijo bien nos vamos me dijo yo a dónde le dije yo bien que sí ya pensándolo fue como mira si nos vamos por la vía más económica y podemos hacer números ver de qué forma nos vamos bueno intentemos los dios tiene pedir permiso y mi gente creo que se tardó como dos segundos en decirme está bien y en realidad lo planeamos paso a paso porque tenés comprar los boletos después los entradas de los partidos y de ahí también tenés que pedir el fan ID que es una identificación de aficionado que te sirve para entrar a los partidos para solicitar los trenes porque cuando vos tenés entradas para ir de un lugar a otro te pueden dar los boleto gratis para los los tics de todos bien todo fijaos si es que es bien curioso porque por ese fan ID él puede eh tener acceso a todas las los fan fest de de todo Rusia obviamente no va a viajar a toda Rusia pero si puedes ir dale pero sabías que con ese fan ID que tenés ellos ya tienen la identificación completa de tu rostro y van a monitorear en el lugar a donde estés o sea te llegan pasando ella se nos cae en cualquier lado te van a reconocer ya además vale 20 en buena onda vale 20 porque mira o sea ahí está tu nombre en ruso todo es ruso o sea que grandado dice ajá como Héctor algo así mira va Héctor no sé cómo conseguiste esto yo quiero saber eso vaya hay una página compras los boletos si compras los boletos bueno los de avión son los primeros luego compras ahí está ahí está el ticket de los boletos para entrar a un partido creo que es el de Portugal contra Marruecos contra Marruecos si el partido uno de los maravilloso y me fascina que se fue toda la bandera Néstor se las fue todas estamos hablando de la bandera lo que pasa es que imagínate que de Francia en 98 yo tenía 7 años y uno de pequeño como que agarra todo entonces yo desde ese momento empecé a prenderme toda la bandera agarra paja también comencé a prenderme toda la bandera como que se comienza una prender las capitales muchas cosas siempre soñaste con ir a un mundial ay me encanta que esos sueños se cumplan y ahora imagínate que voy a ir con mi papá mejor todavía y en junio o sea mejor todavía no hay cuando te vas el otro sábado ese sábado que viene ya este sábado a ver para dónde va contando la ruta salido de salvador para dónde llegas y a qué parte de Rusia vamos para España directo porque solamente hay un vuelo cuando vuelo cualquier hora cuántas horas de vuelo 10 horas si ahí sigue vale la pena sí claro si también vamos a Berlín Alemania ahí hacemos ahí si vamos a una escala como de 12 horas y ahí si hay un hay boleto hay vuelos directos hacia Moscú y ahí en Moscú ya vamos a estar como cinco días y hay los trenes gratis que te digo que por medio del fan ID ah bueno ese tren te piden el número de entrada te piden el fan ID y ahí ya te dan el ticket para el tren te lo mandan al teléfono como es todo es electrónico y ya lo tenemos hijo llévate una power bank por favor una batería externa porque no voy a hacer que se te pague el celular Néstor hazme el favor fírmame aquí fírmame aquí fírmame aquí por favor solo fírmame aquí firmame 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 confiar en Henry va ahí está firmado ya este es el compromiso que tenés que hacer enlace con nosotros desde Rusia Nosotros no queremos que el resultado del partido ¡No! Porque eso no vamos a ver en pizarrón, lo abren todo Nosotros queremos que nos contés aunque sea un video de un minuto no nos importa, o sea, quiero que nos contés cómo es afuera de los estadios La rusa Mira, un estado especial con los rusos La rusa también Baja el mundial y dices eso, acuérdate que Ricky canta una de las canciones del mundial, así que cuidado Allá me van a echar solo por eso Y también si te encontrás salvadoreños allá, sería chivo porque en todo lugar que uno va, están los salvadoreños Tengo entendido que al menos los partidos voy a estar en Moscú 5 días y voy a ver partido Senegal contra Polonia y también el de Marruecos contra la selección de Portugal Luego vamos a San Petersburgo Vamos a ver a Cristiano Vamos a ver el de Brasil contra Costa Rica y Argentina contra Nigeria En esos dos partidos van a andar muchos salvadoreños según lo que he estado viendo porque he visto que hay más de algunos por ahí que les ayudaron a obtener entradas por medio de la Federación de Fútbol pero ese es otro pisto parque ¡Ah, no te creo! ¡Ay, hombre, por Dios! ¡Va, ok! Ey, Néstor muchísimas gracias, papá comprometido ahí está la firma si no te vamos a ver yo sé que son tus vacaciones pero sí, sí, rusa yo sé que son tus vacaciones pero por favor danos chile de lo que andas haciendo todo claro que va a informar así que nos mandas todo y ¿saben qué? ahora gracias por estar con nosotros y enseñarnos todo esto pero ahora